Tóxica o tóxico, un significado que muchos lo agarran como mamadera de gallo Pues realmente, aquí te dejo esto para que veas Adjetivo nombre masculino, que es venenoso o que puede causar trastorno o la muerte a consecuencia de las lesiones de vida o un efecto químico O sea, aléjate de esa coño, porque te va a matar Algo muy venenoso, algo imperativo, algo que te acaba la vida Esa es tu tóxica, ese es tu tóxico Pila, que cuando hablamos de tóxica o hablamos de tóxico se refiere a esto, algo venenoso, algo que acaba una vida Así que muy pendiente porque las tóxicas y los tóxicos andan sueltos ¿Ok? ¿Dónde eres loco, chicos? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? Hablar de una tóxica o hablar de un tóxico es hablar como de una persona de malas energías, de malas vibras Que si es venenosa o venenoso, tienen que estar pendiente porque es como una culebra También te pican y te matan, es algo así ¿Ok? Eso se refiere al adjetivo tóxica o tóxico Y te lo vuelvo a colocar aquí para que lo veas Leíste bien, ¿verdad? Ah bueno, de penódica que no sabes lo que significa tóxica o tóxico Hasta canción como la de Farruko, tóxica, la sacan, la vacilan, pero realmente esto es tóxica o tóxico Así que si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal de YouTube Así me estás apoyando En TikTok, arroba mágico con K, mágico oficial Y en Facebook, también en Facebook, estamos ahí activos Arroba mágico oficial Así que un poquito de café Pero estamos activos porque esto es así Entonces ya saben lo que significa tóxica o tóxico Compártelo con tu amiga tóxica o con tu amigo tóxico Para que sepan lo que significa el concepto de la palabra Así que muy pendientes porque vamos a seguir grabando contenido durante tres meses Aprendiendo un poco, liberando el estrés Porque acá yo me libero el estrés con ustedes y ustedes conmigo Y vamos compartiendo de vez en cuando Así que comenta que quiere, que tema quiere que toque Para dar buenas vibras, buenas energías Día a día Así que muy pendientes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por allí vienen sorpresitas también Así que suscríbete a mi canal de YouTube Dale like, comparte Bye bye